cómo están viajeros oigan les íbamos la verdad lo que estamos haciendo no les íbamos a compartir pero ustedes saben que pareciera que conociéramos todo el ecuador pero nos faltaba una provincia una provincia que vamos a pasar en tres dos una viajeros 24 provincias de las 24 provincias conquistamos todo el ecuador a mí me da mucho sentimiento la verdad porque ya hemos viajado por el ecuador unos 13 14 años y ahora podemos decir que conocemos todo el ecuador o sea en provincias porque es duro conocer todo el ecuador pasamos la frontera ahorita orellana sucumbíos qué lindo y gracias por ser parte de esto porque ustedes han sido testigos fieles de todo todo el esfuerzo que hemos hecho para mostrarles también a ustedes el ecuador ha sido grato compartir esta emoción con ustedes amigos estoy invadido de alegría y costó porque me da ganas de llorar nos vemos mañana y disculpen que empecemos así medio melancólico viajeros estamos ahorita pasando este puente emblemático que es de acá del lago agrio sobre el río aguarico uno de los principales afluentes de acá no desde el lago agrio hasta acá hasta pirarucú así se llama el lugar es donde venden este plato que es conocido acá no en en el lugar es un plato típico que estaríamos hablando del ceviche del paiche si no saben ustedes cuál es el paiche es uno de los pescados más grandes que tiene la amazonía ahí les vamos a dejar unas fotos para que vean estamos en la vía principal esto es lago agrio coca cuánto saliendo que unos cinco minutos cinco minutos cinco minutos ocho minutos de la ciudad que nos recomendaron nosotros hicimos una encuesta qué hacer qué comer aquí en sucumbíos en el lago agrio y nos recomendaron algunos restaurantes como datos del lugar atienden de miércoles a domingos desde las 10 de la mañana a 4 de la tarde y también para darles datos de este pez es uno de los bueno es el más grande del mundo y habita en el amazonas del paiche prácticamente estamos comiéndonos al pescado más grande del mundo y además el peso es 250 kilos llega a medir hasta tres metros de longitud y en el ecuador en el único lugar que lo hacen ceviche es aquí en el lago agrio sucumbíos si yo quiero ceviche vengan vengan amigos vengan a ver miren la belleza que nos acaban de pasar este es el famoso ceviche de paiche choclito cebolla y hierbas y acá el pescado patacón y ensalada escurtido con limón qué belleza riquísimo delicioso viajeros provechito viajeros está muy 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 bueno donde vamos a cambiar el dinero es en la calle quito y la gonzanamá vamos a cambiar en esta ocasión es western union y de ahí ya para cruzar la frontera listo 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 ya a ver amigos como recomendación nos dicen que es mejor cambiar acá en lago agrio por ser un cantón ser una ciudad más grande hay más competencia entonces los precios son más establecidos ahora si van a cambiar en colombia dicen que el pago es menos no entonces eso tienen que saber preguntamos incluso a colombianos y nos dicen que el cambio es mejor aquí ahorita el cambio está en tres mil setecientos cincuenta y les presento aquí miren dinero colombiano pesos colombianos no cincuenta pesos cincuenta mil pesos colombianos y acá el billete más grande creo yo no 100 mil pesos colombianos por acá ya llegamos a la parte donde es el pase fronterizo ecuatoriano todavía toda la zona súper tranquila hasta aquí avanzamos sin problema acá ya está seguimos avanzando para el cruce ya para colombia esa parte de ahí es donde hacen lo que es migración migración y aquí también es el control de la aduana no aduana ingresando de colombia para ecuador una una frontera muy tranquila y poco comercial sí acá tenemos ya la frontera ecuador colombia es nos divide el río san miguel vamos a pasar a ver cómo va todo no 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 buenas cuánto cuánto está ahorita el dólar 我覺得 debajo de 1 mil autónoma 8,700 without anaptic a 3 mil cone todas estas bucetas que ustedes ven aquí les llevan hasta la hormiga directo directo a ver amigos como información el cambio está mejor en lago agrio aquí nos quieren cobrar a 3.700 y el lago está a 3.750 para que sepan que el cambio es mejor en lago agrio y aquí está kilómetro 0 la línea que divide la línea imaginaria que divide la frontera bueno estamos muy felices de ingresar nuevamente a Colombia vamos a ver cómo nos va por acá y vamos a ver también cómo es el comercio acá en la zona de la hormiga vamos a ver por ahí si podemos ver algunos precios y disfrutarlo de si es que hay gastronomía también viajeros bienvenidos a Colombia por este lado está la parte de migración donde se sellan el pasaporte ya para ingresar legalmente al país y allá está la aduana queridos viajeros como dato si ustedes pasan la frontera pueden pasar tranquilamente sin cédula sin pasaporte no necesitan visa hasta SOAT si van en carro hasta la hormiga una vez que ustedes ya van más allá de la hormiga ya necesitan hacer todo esto para que entren legalmente a Colombia luego de unos 20 minutos desde la frontera amigos les presentamos acá la hormiga como ustedes pueden ver acá lo que es Colombia se maneja muchísimo lo que es motocicletas que tal manejar vi con esta en la ruta hasta Colombia super tranquilo para nada pero aquí tranquilo no y no hay muchos carros no claro de aquí es más motos miren la de motos que vienen allá ahí se vienen bastante miren les presento algo de la parte comercial de acá de la hormiga van a encontrar absolutamente de todo ropa, gorras, todo lo que tenga que ver con motos, vehículos de cualquier marca miren viajeros acá también venden este tipo de zapatillas el precio es de $190,000 que estaríamos hablando de $60 dólares indica las que te compraste para que tengan una referencia $60 dólares amigos de estas costó están bonitas y buen precio y ahorita como estamos pues en Colombia debemos probar algo típico y este ha sido el escogido algo sabor paisa a nosotros nos encanta la comida paisa les presento la carta donde estamos comiendo y a nosotros nos fascina la bandeja paisa es para nosotros es el top del plato típico colombiano y ahí les dejo algo de los precios nuestra bandeja paisa costó $22,000 que ahí les dejo $6 dólares y estamos tomando Club Colombia si es una de las cervezas preferidas de nosotros acá y Eli se pidió acá una águila que es alguna de las que se toma aquí en Colombia no, águila es suavecita y lo que es ya Club Colombia ya es más fuerte para probar ya que estamos acá salud no criticaran viajeros que estamos tomando cerveza no estamos incitando a que tomen sino que el sol, estamos en Colombia salud gracias bien bueno amigos les presentamos a la bandeja paisa nada más de esta belleza la bandeja paisa en sí nace de la parte de Antioquia pero es un plato típico colombiano así se ve amigos de todo lo que tienes ahí Vico que es lo primero que te llama la atención? a mí el chicharrón me encanta el chicharrón miren tiene cortadito de aquí vamos a probar mmm como sonó? molonazo salud mmm que rico buena hueca está muy bueno viajeros hemos salido allá desde Colombia son exactamente las 6 y 10 de la tarde para darles como información abren a las 6 de la mañana y 6 de la tarde está cerrado el paso vehicular y bueno personal si es que es personal pueden pasar pero no les van a sellar migración porque está cerrado con esto nos despedimos viajeros gracias por acompañarnos hasta el final de esta aventura no olviden suscribirse dejar su comentario y gracias por acompañarnos en una aventura más yo soy Josué y yo soy Eli recuerda que la curiosidad te lleva a nuevos lugares como conocer las fronteras de nuestro Ecuador en esta ocasión Ecuador con Colombia hasta pronto viajeros no se vayan, no se vayan, no se vayan viajeros espérense un ratito estamos en otro día y nos olvidamos de indicarles un lugar acá en sucumbíos que es el parque turístico Nueva Loja está así de bonito el sendero es súper didáctico en cada entrada están personas que te dan información de si hacer silencio por donde tienes que ir y toda la información que ustedes necesitan en esta ocasión vamos solo activar los oídos y la mirada y disfrutar de esta parte del sendero y aquí tenemos lo que son un 2 por allá de estar asomándolas está despierta como sabe que está haciendo sus necesidades es muy cerquita de acá de la ciudad no el lago agrio muy cerca y como información pueden ingresar tranquilamente personas que tengan dificultad en caminar o tengan capacidades diferentes no entonces se puede entrar en silla de ruedas todo está apto para para que disfrute junto a la familia miren viajeros les presento un murciélago parece que no puede parece que no puede volar de lado de la paz hijo de perro ya se fue ustedes al terminar su recorrido tienen acá lo que es zona de comidas para comprar algo ustedes ahí almorzando y tienen acá esta especie de laguna entonces están relajados comiendo y también ven la vida silvestre y para recordarles el lago agrio es declarado pueblo mágico del ecuador y este es otro punto que deben visitar es totalmente gratuito que es el puente de cristal estamos ahorita a las orillas del río aguarico y está cerca del puente principal igual un lugar al que deben visitar y como nos gusta cero centavos cero dólares totalmente gratis y gratis vico ahí está el puente principal al lado se encuentra este lugar que tiene el puente principal al lado 1 2 3 3 Gracias.